Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Mondo. ¿Qué es la que hay? Está haciendo un corte aquí. Este corte se llama Dice. Y este corte se llama Juliana. Así que, lo podemos usar para diferentes cosas. Así que, lo vamos a hacer. Aquí tenemos muchas personas que posiblemente vayan a decir que él no tiene guantes puestos, mi gente. Aquí se lavan las manos y no es tan transparente porque no hay manera de que se pongan transparentes. Así que, tranquilos. Gracias por la aclaración. Mira, y tú le diste gracias a Dios en el día de hoy. Eso es muy importante. Me traje mi cuchillito nuevo. Muy bien. Aquí, todo preparado. ¿Y qué? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Yo llegué ayer a las tres y pico de la mañana. Ay, qué madre. Horrible, horrible, pero... By the way, déjame aprovechar. Tengo que darle las gracias. No he conseguido el nombre de la otra persona, pero Jonathan Figueroa, una persona que nos sigue y ve nuestros videos, se dio cuenta que ella estaba por allá y me empezó a enviar muchos lugares a donde ir. Así que, te lo agradezco un millón. ¿Qué? Qué estilla. ¿Qué es la que hay, chiquito? Por allá se fue. Cuéntame, Esther. Tenemos ese spot. Tenemos malangas. Ajá. Los diarecitos. Ajá. Los pasteles. Qué lindo, se ven así acomodaditos. Sí, los morados. Tenemos los amarillitos. Ajá. Bolsillas sin sangre. Ajá. Tenemos por aquí también la longaniza. Ajá. Y tenemos por aquí una sopita de jabón. ¡Qué amarilla! Que están que estilla. Pero están... Y para este frijito que está... Está buenísimo. Unas habichuelitas ahí, un arroz con habichuelas que está que estilla. Unas caderas horneadas con salsa Barbie. Qué rico. Tenemos este vistecito que está tierno, que la vaca parece que... Del lado de la vaca que no se sienta. Adiós. Del lado que la vaca no se sienta. No se sienta. Aparentemente... Descansó mucho porque estaba blandito. Este es el arroz con gandules. Tenemos por aquí... La bichuelita. A ver, María. Con papita. Gente. Con papita. Los cocinos parece que se escondieron. Pero María no está. Tenemos el papito. Que está que estilla. Y tenemos nada más que... Los pollitos hasta que suban el personaje secundario. Secundario. Tú sabes que... Yo tanto que a veces me quejo de que... Dios mío. Lechón otra vez. Lechón otra vez. Lechón hoy, mañana, pasado o después. Ella también. Yo nada más estuve como tres, cuatro días en Nueva York. Y yo no veía la hora de llegar aquí a comer lechón. Así que ahorita tan pronto lo suban. Porque uno le da un bajón de aquí. Es verdad. Pero una cosa que yo no te puedo ni explicar. Yo tengo dos días libres. Y me da un bajón de... El sabor de aquí. Y mi madre. Es que... Es que no... No sabe igual. Pero es como que distinto. Así que... Yo estaba loca de llegar. ¿Eh? Porque estás en tu hábitat. Acuérdate que es... Estoy en casa. Estoy en casa. Así que... Oye, ¿dónde está Priemo? Está por ahí. Está resolviendo unas cositas y ya viene para atrás. Así que... Pero nada. Vamos a dejarlo ahí. Yo tengo que irme ya a las 9 y media. Pero ya está toda la comida. Porque... Mi carro se le pinta. Me lo van a pintar allá. En la Toyota. Lo tengo que llevar. Hoy lo inspecionan. Ah, pues bien. Bueno, gente. Lechón tuco es la que hay. Echen para acá. Así que... A comer rico y bueno. Bye. Bendiga.